...porque la verdad es que el gobierno de Miley decidió declararle la guerra a la universidad pública a llevar a cabo una toma de 48 horas de la facultad y esto mismo se está discutiendo en otra facultad. En la toma van a marchar todos a congresos por el veto a ponerse bastante caliente en clima con los estudiantes. Miley hace llorar a los zurdos de las universidades y están por tomar las facultades. Ya estarían tomando la facultad de filosofía y tienen que ir presos por eso. La filosofía y letras, la calle Puanas 400, ojo porque empieza a exponer el consto. El gobierno con las ciudades y acá, que por el momento funciona sin inconvenientes, a la tarde van a hacer una asamblea en la que solamente se va a definir una toma. Tiene una toma de alrededor de 48 horas y el miércoles en la toma van a marchar todos a congresos por el veto. Y acá se va a replicar ciudades y ya empieza la semana a ponerse bastante caliente en clima con los estudiantes de la UBA. Yo estoy con Christopher Loyola, Luis, que tiene retorno y te está escuchando. Christopher, buen día. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atender. ¿Qué estudiás? ¿Ahí solo cursan filosofía o letras también se cursa? No, letras también. Se cursan nueve carreras a nuestra facultad y yo en particular curso la carrera de edición. Bien. ¿Cómo sigue a partir de la posibilidad de que el veto se mantenga firme? ¿Cuál va a ser el plan de acción de los estudiantes? Mirá, nosotros el jueves tuvimos una asamblea muy grande en la facultad en la cual resolvimos poder instalar una carpa blanca en la puerta de la facultad que va a funcionar con clases públicas, que va a arrancar en un rato donde se van a estar sumando distintos docentes de las nueve carreras de nuestra facultad continuando con un plan de lucha que venimos desarrollando desde que empezó el ciclo lectivo porque la verdad es que el gobierno de mi ley decidió declararle la guerra a la universidad pública en términos presupuestarios y en ese sentido nosotros venimos dando una batalla contundente que se expresó nuevamente en la masiva marcha federal universitaria del miércoles pasado pero que el gobierno sigue atacando, sigue envalentonándose y decidió vetar la ley de financiamiento universitario que aprobó hace menos de un mes el Congreso de la Nación. Por eso es que hoy vamos a tener una nueva asamblea a las seis de la tarde donde vamos a ratificar lo que se discutió la semana pasada y es que vamos probablemente a llevar a cabo una toma de 48 horas de la facultad y esto mismo se está discutiendo en otras facultades como psicología, veterinaria, sociales, exactas pero también en otras facultades y universidades del país. La carpa blanca me hace acordar a la vieja carpa blanca que se instaló en el Congreso y que de hecho fue una pelea que generó la adhesión de tantís, de artistas, etcétera, etcétera ¿La idea de ustedes es sostenerla ahí hasta que se solucione el conflicto? Esa es la idea, eso es lo que venimos pensando, sobre todo y tomando esto mismo que vos decías el ejemplo de la carpa blanca en los 90, tiene que ver también con poder volver a expresar y a reunir ese enorme acompañamiento que se recibió en su momento y que hoy en día afortunadamente seguimos viendo por parte del enorme conjunto de la sociedad argentina que nos acompañó tanto en la marcha federal de abril como también en la de la semana pasada venimos viendo que hay un mensaje claro y una voluntad clara del pueblo argentino que es defender la universidad pública hasta las últimas consecuencias y vamos a ser nosotros y nosotras como estudiantes, docentes y no docentes como comunidad universitaria de nuestro país, la que estemos acá para bancar la batalla y poder seguir enfrentándonos a este gobierno que ha decidido atacar a nuestras universidades Rodrigo, ¿le querés preguntar algo más a Christopher? ¿Qué pasa si el veto se mantiene vigente? Si el veto se mantiene vigente, en primer lugar vamos a hacer todo lo posible no solo con estas acciones sino que nos va a empezar también el día miércoles por la mañana cuando empiece la sesión en el Congreso de la Nación para exigirle a cada diputado y a cada diputada que respeten el mandato popular por el que fueron elegidos y que no ataquen la universidad pero sobre todo que hagan valer también el propio mandato del Congreso que hace menos de un mes fue quien sancionó esta ley de financiamiento universitario para contrarrestar el ajuste presupuestario del gobierno nacional y en caso de que se apruebe el veto vamos a volver a tener una asamblea en todas las facultades para rediscutir cómo continuar y esperamos que sean muchísimas más las facultades que se plieguen a esta medida de luz Bueno, este tipo y todos los que estén involucrados en tomar una facultad por lo menos para mí, y quiero leerlos a ustedes en los comentarios me parece que sin lugar a dudas, pero acá repito, sin lugar a dudas tienen que ir presos presos ¿Cómo vamos a permitirlos? Son mayores de edad que marchen presos, ser alumnos no le da la potestad de ir y cerrar la universidad además entendiendo que el 100% de los alumnos no son ¿Qué serán? ¿El 5%? ¿El 2%? Capaz no son ni el 1% no los representan es un delito o sea, están votando para tomar la facultad de filosofía y letras que todo bien, seamos honestos a mí me encanta la filosofía realmente me parece algo hermoso he leído un montón de libros de filosofía es más, el liberalismo se basa en ideas filosóficas pero esta gente sabemos que tienen un prontuario de no querer laburarle un día a nadie de no agarrar una pala jamás de no generar un mango y encima van y toman la facultad que desgraciadamente van a salir de una carrera en la que ¿Qué recursos van a tener? van a ir a tratar de conseguir un laburo y les van a decir a ver su CV y yo tomé la facultad en tal año la tomé en tal otro tardé 17 años en recibirme y no sé y tengo no sé, 7 hijos es una tomada de pelo es una tomada de pelo estos delincuentes tendrían que ir presos yo la verdad que acá me parece que quiero ejercer la voz de mi voto yo voté porque se baje la inflación por mano dura porque el dólar se mantenga por dolarizar por privatizar por un montón de cosas una más por la que también voté y repito quiero ejercer mi voto por eso es a que este tipo de delincuentes estos vagos estos verdaderos vagos delincuentes chorros que estos sí atentan en contra de la educación porque le impiden al resto estudiar que vayan presos entonces señor presidente Javier Gerardo Miley Patricia Bullrich ministra de seguridad o quien sea necesario ejerzan el peso de la ley ejerzan el peso de lo que nosotros votamos que marchen presos estos delincuentes tienen que ir presos yo no quiero más saber que las facultades están siendo tomadas por estos verdaderos chorros vagos delincuentes que están atentando en contra de la educación los mismos que lloran ay no que mi ley se lleva puesta la educación son ellos los que están arruinando la vida a la gente no te dejan ni estudiar te cortan la facultad están en medio de una clase entran a hablarte burrada sobre Marx sobre Lenin sobre la falta de presupuesto estuvieron así cuatro años con los ojos cerrados no veían nada ahora se acuerdan que hacían en esos cuatro años que tenían la gente encima hasta encerrada qué pasó en esos cuatro años basta basta de estas mentiras estos tipos nefastos tienen que ir presos se acabó la joda si queremos vivir en un país de bien que se pueda estudiar que se pueda progresar que se pueda crecer basta de esto además es una facultad no voy a hablar de la carrera cada uno decide lo que quiera pero me van a decir que no tiene cierta tendencia también no puede ser siempre son los de filosofía y letras porque son todos unos zurdos unos zurdos vagos unos zurdos delincuentes que no te quieren agarrar una pala ni en pedo y saben que de qué van a laburar no sé ni ellos saben entonces por eso salen a llorar y armar quilombo y todo eso bueno basta basta yo no quiero seguir financiando esto le sacan a todos parte del IVA de sus impuestos si no sé qué para que después estos delincuentes vayan no dale ya está yo no quiero seguir financiando esto pero bueno me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan estos verdaderos delincuentes que están llegando adelante un delito todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios si les gustó el video los invito a darle like me gusta si me gusta el canal no olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video yo soy Cris y tómate como té chau chau